Todavía no me explico cómo cabe ese culito en ese traje No hace fila y su combito de amiga en ninguna paga peaje Ma yo resolví nuestro hospedaje Quiero que te montes en mi vieja Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Casaste chavo en ropa de diseñador, pa' chingar conmigo en ropa interior Como de mucho mejor, yeah Te imagino, bro, si ahí está bajo el sol Si el caliente a vapor en la disco y el terror, yeah 24-7 dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolso carga la yesca Siempre entonadita la fresca Abierto su escote pa' que la vean y la noten Que la miran y no la toquen Que tiene gastando los tokens, yeah Mami, ve y dile que es lo que Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI No le gusta que la cele, tiene su tica y nada de él Yo adicto a ella y ella adicta a los week-ends Mala mía, mi combo conmigo viene Se mueve más que una tripper de Eleven Activa solo de noche Son todas loquitas con el doce Pa' modelar no necesitan pose Ella lo enrola, pasa y no toce Todavía no me explico cómo cabe ese culito en ese traje No hace fila y su combito de amiga, ninguna paga peaje Mami, yo resolví nuestro hospedaje Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Hoy vamos a ser maldad y fumar pa' que te relaje Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Que se jodan los de amigos, estoy puesto pa' quitarte el MCI Yo te lo puedo ver con D ¡Gracias!